El 15 de julio, la Secretaría de Hacienda publicó un documento donde invita a funcionarios, desde subdirectores hasta el presidente, a realizar aportaciones voluntarias para enfrentar la crisis económica. El término de voluntario es un decir. En esta tabla, la Secretaría de Hacienda especifica lo que cada trabajador debe aportar según su salario mensual neto. Subdirector de área 5%, director de área 10%, director adjunto 14%, director general 17%, jefe de unidad 19%, subsecretario de Estado 21%, secretario de Estado 23%, presidente 25%. Para los funcionarios públicos que viven de su salario, esta disposición representa una merma económica para sus familias. Esto opinó a Meganoticias, un director general quien pidió omitir su nombre. Tomamos en cuenta que me están pidiendo que done más del 15% de mi salario bruto. Imagínate los problemas que estamos teniendo las familias. De acuerdo con el diario oficial de la Federación, el presidente recibe actualmente un salario de 161 mil 56 pesos, por lo que su donativo voluntario mensual con el 25% de su salario sería de 40 mil pesos. El salario bruto de un secretario es de 159 mil 536 pesos. Su aportación voluntaria mensual con el 23% de su salario sería de 36 mil 693 pesos. Aunque el agosto de los donativos son los directores. De acuerdo con el portal Nómina Transparente, hay un total de 179 mil 754 directores y subdirectores en las diferentes dependencias federales en el país, con salarios de hasta 149 mil pesos. La aportación mensual con el 19% de su salario sería de 25 mil 330 pesos. En total por donativos voluntarios de altos funcionarios, el gobierno estaría recibiendo mensualmente más de 2 mil millones de pesos. En diferentes dependencias se ha pedido a los trabajadores abonar cortesmente parte de su sueldo. Es el caso de la Comisión Federal de Electricidad. En esta circular fechada el 29 de julio, dirigida a todo su personal, empresas productivas, subsidiarias, filiales y unidades de negocio, informa textualmente. Se les invita cordialmente a que realicen aportaciones voluntarias, de acuerdo con sus posibilidades y conforme a lo que permita la situación económica de sus familias, directamente a la Tesorería de la Federación, a través de depósitos bancarios, en ventanilla o en portales en línea, a la cuenta con clave de referencia número 067001718. Y firme el director corporativo de administración de la CFE, Rubén Cuevas Plancarte. Es un donativo, entendemos que es una cuestión que es voluntaria, no es obligatoria. Sin embargo, los trabajadores temen represalias si se niegan a donar. Y la amenaza velada de que teníamos que guardar bien los comprobantes de nuestras aportaciones para cualquier tipo de aclaración posterior. ¿Eso qué quiere decir? Que después seguramente nos van a pedir quién hizo los donativos y que demostremos el donativo realizado. Y si no, pues los que somos trabajadores de confianza, vamos a ser, seguramente seríamos despedidos por no solidarizarnos con la causa. Cuando el río suena, agua lleva. A pesar de que la ley no obliga a ningún trabajador a hacer aportaciones de su salario en casos de crisis. Cualquier sanción, castigo o represalia estaría fuera de la ley. Leonardo Ferreira, Meganoticias, TBC.